Te relajaste Y entras en una nueva, nueva era junto a nosotros Junto a nosotros Sabes, sabes, nuestras almas quedan contigo, contigo Para llevarte más allá Ya, ya, ya El infinito El infinito Porque no habrá más mix Gracias Gracias por bailar con nosotros Llegame mix Ya, 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 ya Estoy cansado De sentirte tan falsa Esto no tiene caso Y no debe seguir Tanto tiempo perdido, caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida, aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte, yo no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Música Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo, sé llorar y reír Hoy el cielo amaneció, oscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle, camina triste un perro Como un pobre vagabundo, lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho, me lastima tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió entregar lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer que eres tú mi bien amada? Si has fijado tirada mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limbo Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra Que está cantando una canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limbo Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Me pide adiós para que vuelva a ella Y resulta que ese tonto soy yo Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando Tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas mi cristillerito de muerte Qué suerte Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Quédeme como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Si la muerte nos separa Te canto Te amo Pero hoy Quédeme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez En que tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Serán los ojos que abrázame más Y me al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad Cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Escortar a todos Que el pelo que hizo fui yo Para que se empiecen de fuego con el amor Voy a aparentar que soy rara Si como no Aunque quede en mi pecho No me lata el corazón Mi amor Si me estás escuchando ¿Por qué me sabe? ¿Sabes? Te extraño Después de tanto quererte Y vuelves mi alma Y tú te vas Como si fuera un juguete Que ayer no hubo entretenerte Y hoy te cansaste de rehusar Después de algún largo tiempo Tú decides regresar Cargada bienes Cargada bienes de penas Tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva mal Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé Como un querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste Y no has amado Solo tengo para darte mi dolor Voy a cantar Voy a cantar La canción más triste De mi repertor Que me haga llorar Que me recuerde Que tú te has ido Que me recuerde Tu amor perdido Y que mi corazón Sangrando está Pues está mal herido Les voy a contar La pena que cargo Aunque sé que a ustedes No les va a importar Porque la quise Con toda el alma Y se marchó Robándome La calma Les pido por favor Compartan mi dolor Ayúdenme a olvidarla Quiero que canten Quiero que canten Conmigo Quizás ella esté Escuchando Tal vez Me conduela un poco Oír que canto Llorando Quiero que canten Conmigo Al fin que nada Perdemos Que ella escuche Mis tristezas Que yo olvidarla No puedo Un mes ya sin trabajo No tengo dinero Y no puedo invitarte Ni a dar Un paseo Quisiera ser Dios Para regalarte Un cielo Pero por más que intento No logro Despegar del suelo No creo No creas Ni de broma Que yo Ya te olvidé Sucede Que la suerte Me abandonó Otra vez Quisiera ser un rey Para regalarte el trono Pero soy solo un hombre Así como me ves Pero de todos modos Estés en donde estés Hoy te escribí Esta canción Para que sepas Que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona No te invito a cenar Porque no tengo más Que esta canción Y el corazón Lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho De aquello que recuerdo Te exige a enloquecer Sabes Me retaste aquel a enamorar Para ver si en realidad Te amaba Era fiel Como amigo Me negué A tu apuesta Pero al cabo de pensarlo Un tiempo Lo acepté Y sintiendo Ludo en la larga Al decirle que la mamá Un día La besé Ay amigo Si supieras Que en verdad Le dije Lo que yo sentía Ya no Cuando sea Mis brazos Dijo Que hace tiempo Me correspondía Porque siempre Me reí De las telenovelas ¿Quién lo creía? Nunca pensé Que un drama Para tener Tu ver Fuera la realidad Me cuesta creer Que no es mentira Que estás aquí Después de tanto tiempo Si hay cosas Que yo daba Por pedir Es que un día Volviéramos A ver No quiero Saber Fuerte tu vida Que fue Desde el momento En que partiste Dime Si te ha sanado Bien la herida Si eres feliz Como dice la gente Te digo La verdad Me alegra Verte Que no Me faltaría Yo Por retenerme Es que nunca Pude Dejar De amarte Fracaso El intento Por olvidarte Resignado Estaba A vivir Sin ti Pero Pero Llegaste Deja Que me embrague Con tus caricias Con tu pecho abierto Cierra Mi herida Brindame Los sueños Que me negaste Hazme feliz Traigo el corazón Herido Por amar Más de la cuenta Tu borracha Están felices Y muchas Brillante Y penas Tuve culpa Ya lo sé No pensé Que era tan mala Me perdí Sus ojos Negros Y hoy No puedo Olvidarla Y este Tonto Corazón Que la Amor Mostre La cuenta Hoy Lo voy Y a castigar Voy a Ponerlo A la Venta Se vende El corazón De palestado Sin quien Lo quiere Comprar Lo vendo Desengañado Porque Porque lo trataron Mal Se vende El corazón Equivocado Que amó A quien No supo Amar El pobre Se ha Desangrado Porque Porque ella Lo hizo Mal Al Y yo Que me la lleve Al río Creyendo Que era Soltero Pero Tenía Amarillo A los Del entendimiento Me hace Ser más Mal Camino Sus musgos Se me escopaban Como peces Sorprendidos La mitad Llenos De nombre La mitad Llenos De frío Y aquella noche Corrí En el mejor De esos caminos Unidad Por la cabina Sin riendas Y sin estrellos Y no quiero decir por hombre Cosas Que ella me dijo Porque teniendo marido Me dijo Que era soltera Cuando la llevaba al río Era una noche Ternura Laila Lloraba Ante En mí Ella me dijo Con ternura Que me amaba Con locura Yo le pregunté Por qué lloraba Y ella me contestó Así Ella Mis caricias No son buenas Yo no soy Naila Para ti Ella Me entregué Con otro hombre Ya no soy Naila Para ti Naila Di por qué Me abandonas Conta Si bien sabes Que te quiero Vuelve a mí Ya no busques Otros senderos De perdón Porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron Me lo contaron ayer Las lenguas De doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en el caso Se hubiese puesto a llorar Yo Cruzándome de brazos Dije Que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Viver Cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde Cobarde Como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido quien más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Que fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Y me lo pides ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Con mi vida que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Te vienes mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón, corazón duro Y llegan y crees Madrugada es, intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarle, no se me queda nada Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapará Libros contos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Si mi mente está cansada de tanto quererte, quererte, quererte Libros contos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Se muere que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero, perdónenme Corazón, no seas así Fíjate de quien te enamoras, date cuenta que una vez más Tu enamoras perdido y te lloras, es que no te sabes medir Todo de ti lo entregas, y el amor que alivio tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, pero mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón ya sabes que hacer Qué dolor, este que traigo en mi alma, porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú, me dices que ya no me amas, que no sientes nada Y de mí te vas, tú lo dices Porque me dijiste tantas palabras tan falsas, que me hicieras soñar Porque yo te amaba así, sin mentiras y de ti, un amor total Fíjate como me dejas hoy, destroza el alma y ruso el corazón Fíjate como me dejas hoy, lleno de coraje después de tu traición Fíjate como me dejas hoy, destroza el alma y llena de dolor Fíjate como me dejas hoy, con una puñalada en el corazón Fíjate como me dejas hoy, con una puñalada en el corazón Fíjate como me dejas hoy, con una puñalada en el corazón Oye Lupe, yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas Que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le hables, dime tú, que me contestas Mira hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú le llores Tal vez te parezca tonto, que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirlos este amor A perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Diceis a mi mis